Voy a cantar un corrido pa' recordar a mi tierra Nomás suspiro y suspiro andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos, mis pobres padres que anhelo? Suspirarán por mi culpa llorando su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada con su boquita de sueña? Con su carita morena cuando la tuve a abrazar Nomás suspiro y suspiro mirando entre pasajeros Si dieran cuanto he sufrido viviendo en el extranjero Cuando me vaya del norte, cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro para la Virgen Morena Mi Virgencita Sagrada, mi Madre Guadalupana La protectora de mi alma traigo en mi pecho grabada Nomás suspiro y suspiro mirando entre pasajeros Si dieran cuanto he sufrido viviendo en el extranjero Ya con esta vez despiro con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo a todos los medios Para mandar un saludo a todos los medios Para mandar un saludo a todos los medios Gracias por ver el video.